Hola, ¿cómo están? Buenos días, miren disculpen esta cara, pero es cara de que nos paramos a las 6 de la mañana porque nos encontramos en la laguna de Tamiagua, porque estamos aquí en Punta Lobos, miren es un lugar ecoturístico y de aquí nos van a llevar en lancha hacia Isla Lobos, en esas lanchitas muchachos y vamos a disfrutar uno de los arrecifes de coral que son pocos aquí en el Golfo de México ¡Suscríbete al canal! Y miren si hay que tener conciencia con el coral porque se está destruyendo y cada día hay menos y menos no solamente por lo que nosotros como humanos hacemos, sino también por los cambios climatológicos pues huracanes y lluvias y muchas cosas afectan al coral, lo están destruyendo también entonces mientras lo tengamos hay que disfrutar importante es el coral para el mundo entero tan importante como el oxígeno para una persona, es suficiente ¿cuál es la diferencia de ese tipo de coral al que existe por ejemplo en el Caribe? bueno básicamente debieran ser las mismas especies, sin embargo el Caribe como tú lo conoces tiene muy poco coral la cobertura de coral acá es buenísima, si tú comparas la cobertura de coral en un arrecife acá y la cobertura de coral en Cozumel o la cobertura de coral en Cancún es superior esta cobertura de coral ¿Qué tan afortunados somos los mexicanos de tener este coral? bueno, muy afortunados, definitivamente tenemos muchas cosas que no valoramos date una vuelta acá, vas a ver que hay una gran cantidad de mangle ¿cuánto tiempo lleva Puerto Lobos trabajando? el 2004 fue la primera temporada de enero de 2004, construimos en 2003 cada vez, afortunadamente cada vez hay más gente y nos da muchísimo gusto que ahora ya viene gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el mangle que no tiene que ver, que ni le interesa el ambiente y se va con una vida distinta porque la mayor parte de la gente no pensamos ni lo que respiramos, lo hacemos en automático pero cuando se van con la conciencia de que están respirando aire producido por esto y por lo que tenemos abajo que no vemos, empiezan a crear conciencia y también el hecho muchachos es, no es de que cada quien, y todos vamos a ser como el superhéroe de la humanidad es poner nuestro granito de arena, poner conciencia, un pequeño granito de arena va a hacer que esto se llene así, costales y costales si todos lo hacemos, es general miren aquí este príncipe trajo a su bella amada a su cumpleaños como te llamas? Lidia miren Lidia esta festejando su cumpleaños en este paraíso veracruzano vean de verdad no sé si el paraíso es esto o sea otra cosa o espero que el paraíso se parezca mucho vean nada más la transparencia del agua híjole quien pensaría que estamos solamente a 3 horas de la Ciudad de México no saben que maravilla de paseo, que maravilla de experiencia esta impresionante, en serio, así te quedas de a 6 y es como algo tan cerca y tan accesible que es como de ay que buena experiencia, de verdad que buena experiencia y para empezar este recorrido muchachos vamos a donde vamos a ir a comer, vamos a ir a Morcito Corazón justo en frente del parque Reforma pueden venir a comer comida huasteca, eso es algo muy importante además tienen la vista perfecta para esta fuente danzante yo soy Lalo Villar, estoy en la Ruta de la Garnacha muchachos acompáñenme muchachos miren que es lo que vamos a empezar a comer el plato tuxpeño, venimos a Tuxpan, que tenemos que comer? plato tuxpeño pero ustedes se deben estar preguntando, que trae un plato tuxpeño miren bueno, este es el platillo tuxpeño este es reconocido aquí porque tiene una porción pequeña de lo típico de aquí de Tuxpan que es el saca huir, estrujada, cecina, bocoles y machuco efectivamente Jordana es quien nos dijo cada uno de los elementos de esta belleza vamos a empezar con la estrujada, esta me la recomendaron bastante miren que tiene un toque, tortilla gruesa es una especie de tortilla gruesa sabe a tanto a manteca que la manteca da muchísimo, muchísimo sabor salsa de tomate muchachos usan manteca en ese momento yo siento que están haciendo trampa porque todo sabe maravilloso pónganle manteca a su vida si están deprimidos y van a ver que todo se va a arreglar en su vida pónganle manteca de verdad y si a esto lo adornan con una bonita agua de jovo que es el jovo se han estado ustedes preguntando porque yo también lo hice es esto es una fruta, es una bolita como la ciruela ¿no la conocen? nada de eso bueno, esas son frutas que se dan aquí en Tuxpan son temporadas ahorita de esa fruta la señora Meli tiene toda la razón del mundo es como cuando van a Yucatán y se enamoran del agua de chaya así lo van a hacer del agua de jovo sacahuil, estamos en la parte huasteca de Veracruz porque hay que recordar que la huasteca no solamente es San Luis Potosí hay un poco de huasteca en Nuevo León hay un poco de huasteca en Querétaro, en Hidalgo y en Veracruz en todas las huastecas se crea, se hace el sacahuil ¿qué es el sacahuil? hagan de cuenta, es un tamalote así gigante realmente envuelto en hoja de plátano y ahí se va partiendo, es como cuando compartes el pan como cuando Jesús compartió el pan así la gente de la huasteca comparte el sacahuil miren, la comida de la huasteca es uno de los secretos mejor guardados de México ustedes cuando vean Cocina Huasteca métanse inmediatamente, me lo van a agradecer miren, la cecina no está tan espectacular es que de verdad, después de probar la cecina de Yecapixtla es como... necesito un poco más dame algo más bien, oigan, y los bocoles para terminal para terminal, miren ese es el bocol señores, se los presento garnacheros el bocol en realidad es como si fuera una gordita por dentro le ponen asiento bañado en manteca y muchos tienen como un pedacito de cuerito entonces esto es algo muy sencillo y que la gente lo ama en la huasteca la gente lo idolatra en la huasteca digamos que una gordita con mucho sabor a manteca y asiento mmmm nuestro siguiente platillo es enchiladas de baile ¿qué son las enchiladas de baile? miren para eso Jordana la bella nos va a explicar este es el platillo de enchiladas de baile así se le dio aquí en Tuxpan este por el chile color este son hechas de chile color este con pollo se hacen las enchiladas, la salsa y se les pone papas, frijoles, refritos y una ensalada Jordana hablaba sobre chile color si ustedes no saben que es el chile color yo pregunté y lo investigue que es el chile guajillo tiene muchísimo sabor no solamente colores pero pareciera que es un mole mmmm no se siente tan fuerte es como una salsita literal de puro chile ancho se siente, se percibe el aroma, el sentimiento, el sabor uy este pollito vean nada mas que jugoso está bañado con papitas a mi me gustó muchísimo más el pollo solito así las enchiladas se me hicieron como muy wow 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 muy fuertes pero así el pollito está súper jugoso la papita mmmm ya lo que me pareció muy interesante en esa comida muchachos y sobre todo aquí en Tuxpan es que no te dan tortilla las enchiladas funcionan como la tortilla entonces tú vas comiéndote tu pollito y la enchilada es ese aditamento nosotros usamos normalmente como tortilla bueno el amorcito corazón se encuentra ubicado enfrente del parque reforma tiene una muy bonita vista a las fuentes oye y de que horas a que horas está abierto ahorita como son vacaciones tenemos abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche y el normal normal de 8 de la mañana a 6 de la tarde y de que días está abierto de lunes a domingo y cuanto vale el plato tuxpeño el plato tuxpeño tiene un costo de 90 pesos y las enchiladas de baile las enchiladas de baile 65 65 pesos y el vaso de agua 20 pesos 20 pesos el vaso? si muy bien háganos un favor y cuando vengan estén cerca del lago azteca vengan y prueben su comida no saben lo maravillosa que es sobre todo porque nos enamoran con su manteca en todos los platillos cuídense mucho espero vernos en el siguiente capitulo muchachos yo soy Lalo Villar estoy en la ruta de la garnacha y recuerden siempre 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 disfruten las cosas maravillosas que pasan en este hermoso pais México